¡Suscríbete al canal! En el peyote y lo quiere estudiar tomando notas para hacer un estudio clínico al respecto Este libro no solo me entusiasmó aún más con el rock and roll Sino que me dio el propósito de en algún momento probar esta experiencia por mi propia cuenta De vivir lo que era la experiencia de la mezcalina o del peyote Pero bueno, esto quedó así Hace muchos, muchos años después seguí mi camino del rock and roll Y la verdad es que durante este momento pasaron a mí muchas drogas La verdad es que vi mucho tráfico de drogas En el sentido de... No, más bien, vi muchas drogas tráfico... Dijo algo malo, ¿qué fue? Vi muchas drogas en general Pero nunca hacía esta onda O sea, solo llegaban a mí como que químicos bien acá Hasta que dejo de beber y comienzo a limpiar un poco mi ser De repente empezaron a llegar estas ondas a mi vida Un personaje ya conocido en este canal Al cual aprovecho para mandarle un saludo Y un agradecimiento Porque gracias a él, Camila, la realización de este video fue posible He aquí el castor en su fase de toda la noche y toda la mañana Echando raíces como un pinche árbol Soy casero Es un árbol casero el cabrón Hecho raíces Además de que también fue él quien Pues acá estaba yo pensando en todas estas ondas Cuando de repente me habla y me dice ¿Qué tranza ahí hay peyote, no? Y dije, venga, ni tardo, ni perezoso Pues me lancé ¿Qué me dices cuando ya te... Ya empezamos, ya empezamos desde ya Este soy yo en nuestro día uno Después de haber consumido... Verga, ¿qué consumimos? Peyote, amigo Peyote, consumimos peyote Como podrán ver, este es el ambiente natural en el que nos encontramos Allá... Aquí está el ministro de Chupacabras ¿Y por acá estoy yo? Yo no le dije a Chupacabras Es el Chupacabras, güey Pues no hay otra manera, güey Ha sido un día muy extraño Muchas emociones Si me preguntara Ey, ¿qué sentiste con tu viaje de... Peyote? Yo diría que sí sentía algo raro No sé cómo explicarlo Pero... ¿Cómo lo explicarías tú, Camila? No, mami, no hay mi cara, güey No, no hay mejor explicación No, estoy muy chingón, muy chingón ¿Tú, mister... Mr. Chupacabras ¿Cómo te sientes? Muy bien Entonces, yo no tenía la idea como de grabar realmente No estaba como que con la idea de bloguear la experiencia Estaba más pensando como en vivirla, ¿no? En vivir lo que me tocara vivir con el peyote Y ya Pero, afortunadamente, el Camila tuvo a bien en esta tertulia que hicimos Que estuvo bastante chido Porque el lugar a donde fuimos fue un lugar Un lugar, pues, digamos, en el campo abierto No sé exactamente geográficamente a dónde fuimos Ya lo olvidé, si en algún momento lo supe El punto es que estuvo en un campo abierto Pasamos la noche a la luz de la luna En una fogata En lo que resultó ser una ceremonia hikuri Así es, no nada más era la onda de irte a grifear O irte acá a esas ondas No, había algo, un trasfondo Pues, más allá de todo eso, ¿no? Que estaremos platicando en un podcast eventualmente El Juan Camila y yo Bueno, y el buen Chupacabras Que también estuvo ahí Aunque he de decirles que el Chupacabras resultó ser una persona Muy callada De pocas palabras Un tipo de pocas palabras Pero bueno, intentaremos ahí platicar La experiencia, en mi caso Yo esperaba como que esta interiorización Así como fue con lo del peyote Que les invito a verlo también para que vean Yo esperaba algo similar con el peyote Así como lo fue con la ayahuasca No tuve tanto esto No fue tan interiorizante para mí la experiencia Para ser honesto Aunque he de decir que Yo decía en algún momento No me puso y parece ser que hay Hay evidencia gráfica Que demuestra lo contrario, ¿verdad? Y que quede claro, Camila Que estoy bien, güey Estoy bien Esa madre no me puso Ah, sí, sí, sí No me puso Sí, porque antes de saber que el castor estuvo mame y mame y mame y mame Que no le había puesto Nada más mire la pinche que está No me puso Estaba peor que ese, cabrón Pero bueno Ahí está, ahí está ¿Te queda claro que el castor estuvo sobrio? Sí, güey Camila No te veo ¿Por qué me gritan todos? No, no sé dónde está Ah, por cierto, ese castor es invisible en algunos momentos Pero no lo olvidé No olvidé Es de pequeño detalle Entonces, amiga Si algún día te lo encuentras en la nada Es porque estaba invisible y luego apareció Yo soy yo Discúlpeme Tiene ese poder de la invisibilidad Les voy a dar una lección, muchachos Eso me interesa, eso me interesa Ah, ahí viene Miyagi Miyagi, Miyagi-san Les presento su modo Miyagi-san Porque el castor es un sensei también Ah, güey No, sirve de stripper Pero pues es un sensei Su futuro no está en estar sin cuidado Bueno, sí, pero en el rojanro No en una tarima No frente a una señora gorda Ah, por supuesto Claro El aguacate es una fruta Pruébala con azúcar Con leche Sí Como tu licuado de las mañanas Sí, ese El de papaya No, el de El de plátano Tu licuado de banano En las mañanas Cambia el banano por el aguacate Yo sé que suena extraño Sé que puede sonar revolucionario Para este Pues para este medio Nosotros estamos acostumbrados A comer el aguacate salado La verdad es que la experiencia Fue muy chingona Disfruté mucho La convivencia con todos No solo con el Camila Con el Chupacabra Sino también Con Cris Con su hija Que bueno Por cuestiones Creo que no puedo mostrar Niños en YouTube Lo cual entiendo Pero bueno Tuvimos la experiencia De convivir con su hija Que es una niña muy agradable También ella Una persona muy agradable Y dentro de todo el grupo Además de El conductor del viaje Por supuesto Que bueno En esta ceremonia Hikuri Él tal vez Me esté equivocando O tal vez no Pero era originario De San Luis Potosí Donde también viene Pues de donde venía El peyote Y esta bonita tradición Ahí tenemos A nuestro amable Conductor de la noche El piloto Que nos estuvo Piloteando ¿Verdad? Básicamente En donde Consistió en que Estuvimos bebiéndolo No físicamente Sino en té No como Cactus Sino más bien Como un té Y pues así Nos lo estuvimos Chingando nuestra cubetita Con un sabor amargo Estuvo No como La ayahuasca De alguna forma Me la llegó a recordar De alguna De algún De algún modo Pero hay que decir Que en cuestiones De acá Interiorización Y de Bray No me llevó Al mismo punto Aunque hablaremos De eso Pues ya más a detalle En el poderosísimo Podcastor Especial Del peyote En esta ceremonia Hikuri La persona que nos Acompañó Estuviera Haciendo cánticos Toda la noche Mientras nosotros Estábamos pues ahí Viviendo El Camila y el Bonchupacabras También se rifaron La misión del fuego Yo no tanto La verdad He de confesarlo Ahora que lo recuerdo Solo como que me quedé Petrificado En algún momento Estuvo Estuvo interesante Ya platicaremos Más Más de estos detalles Y he de recalcar Que la intención De todo esto Es evidentemente No buscar Fiesta O drogas Esto no fue Ni con música Ni con De Bray Es acá O sea Fue algo muy natural Una convivencia Muy Muy chida Muy natural Por llamarlo De alguna manera En búsqueda De Pues de esta Profundización Que ha sido Ancestralmente usada He de decir también Que todas las cuestiones Ancestrales Como Perdón Todas estas plantas Alucinágenas Naturales Como Los hongos El peyote La ayahuasca Incluso Me atrevería a decir La marihuana Pues son Parte de la naturaleza Que han estado ahí Milenariamente ¿No? Antropológicamente Se ha usado Rituales y cosas Por nuestra humanidad En toda la La historia Y entonces Pues Mi experiencia Mi misión En este momento Terrenal Y vida Que estoy viviendo Me dicta Ir y Buscar Esa Esa experiencia De vida ¿Verdad? Lo cual Bueno Pues evidentemente También Agradecer a Cris Que fue Quien nos hospedó Quien fue la anfitriona Y estuvo La verdad Es que muy chido Estuvo muy cagado Que de repente Empezamos a hablar De De mi vida amorosa Mientras estábamos Un poco puestos Ahí Verán algunas imágenes Camila ¿Puedes poner un efecto En donde me vea guapo? Sí No Masticando Qué tranza Así Sí me veo yo Porque Estamos Ah por cierto Aprovechando Esto Que se está vendiendo Sí estoy grabando Gracias Este Mi amigo Castor Están buscando Una señorita Necesita una Una novia Hogareña Que sepa cocinar Déjenme Les enseño Bien ¿Qué más? Hogareña Que sepa cocinar Que sepa Que sepa Tejer Que sepa Que sepa Planchar Y que sepa Abrir la puerta Para ir A jugar Si eres tú Te estoy buscando Y que no sea una pinche viciosa Bueno sí Sí pero no en exceso No borracha Está bien Pero ya que quieras acá Y no quiere alcohólicas tampoco Porque dan muchos problemas Sí eso es más no Alcohólicas Definitivamente Bueno entonces Vamos a iniciar un nuevo reality show La pecera del castor Próximamente En el podcastor Estaremos haciendo El primer reality De La pecera del castor Así es con esos muchachones Y su La El tributo La pecera del castor Tributo a la pecera del amor Del buen Adal Ramones Porque en este canal Se le recuerda con cariño A él Y a su programa Neto Bueno sí Sí fue con fines lúdicos Ahora que lo pienso Iba a decir que no había sido Con fines Lúdicos Y bueno Para concluir este video De decir que Pues mi intención Para nada Es incitar Al vicio A la perdición Sino todo lo contrario Es más chido Pues entrarle a ondas Que cultiven tu vida De alguna u otra manera Ya sé que acorde A las visiones De vida y filosofías Esto puede ser cuestionable Pero bueno Se hace de la manera más natural Sin transgredir a nadie Es completamente distinto Es completamente distinto a lo que es el mundo De las drogas Por así llamarlo Entonces esto es más como Una búsqueda De buscar ese llamado ancestral A la interiorización Y es un debray Muy chido Muy chido Que es también un pretexto chido Para convivir Con tu banda Así que mejor es un exhorto Para convivir En la naturaleza Fumártela Que se permite Y no destruir Pues toda la demás ¿Verdad? A ver Cosas que quiere una mujer Según el castor Ah hijo de la verga Se quedó de este lado No las mujeres quieren amor Quieren lo mismo que un hombre Quieren amor Comprensión Sentirse parte de algo Hace no mucho Escuché una historia Está en Youtube por cierto Y dice que Un rey No me acuerdo a que rey atrapa O sea es un enemigo Y lo atrapa Y este Y lo va a matar Pero lo conoce como persona Y se le hace muy inteligente Entonces le da la oportunidad De vivir Me dice Que tiene un año Para resolverle Una pregunta Dice que va Que se rifa Que cuál es la pregunta Dice que Que es lo que quieren Las mujeres de verdad Entonces ese güey se va Dice Ah está cabrón Pero Empieza a preguntar En el pueblo Todo el año Con su vieja Con las vecinas Con las empleadas Con las esclavas Con todas Y nadie daba Pinche respuesta Y solo Que Si Solo quedaba la bruja Una vieja bien fea Y apestosa Y culera Y la chingada Y entonces el último día De oportunidad que tenía Para llevar la respuesta Se acercó con la bruja Y le dice Que si tiene la respuesta Le dice que si Pero que a cambio Necesita que su valedor Se case con ella ¿Con la bruja? Efectivamente Entonces Este güey se regresa Y le dice No mames No puedo decidir Por ese pendejo O sea No voy a clavar al castor Y lo voy a casar Con una bruja Para que me den la respuesta Y yo viva O sea no mames Y se regresa bien triste Y le dice Que pedo Que pasó Te dé la respuesta Le dice No güey Pues es que si Si la tiene Pero La condición Es que tú Te casas con ella O sea El castor Se tendría que casar Con las que se dice Total que el vato Le dice Mira güey Está culero el sacrificio Pero es peor Que tú mueras Como rey Por lo que pierde el pueblo Entonces dile Que me arrijo Pues va con la bruja Y le dice Mi valedor Se va a casar contigo Necesita la respuesta ¿Cuál crees Que sería la respuesta? Oso Claro Ah Es hora si me gusta pensar No Pues que no ¿Qué quieren las mujeres? Las mujeres quieren No sé ¿Qué quieren las mujeres? Chipacabas No sé Ese güey tuvo un año Dame el año Bueno La respuesta es Que las mujeres Quieren decidir Por ellas mismas Carajo Total Va y le da la respuesta Al otro pinche rey Le dice Si tienes razón Lo deja vivir Y entonces Se va a casar El El amigo Con la bruja Y le dice Que ¿Qué le dice? Ah ya me acordé La encuentra Y la ve Como una morra Diferente Así como bien bonita Arreglada O sea la bruja Se convirtió en princesa ¿No? Entonces le dice ¿Qué prefieres? Que me vea Como princesa Para la gente Pero duermas Con una bruja O a verme Como bruja Todo el día Y dormir Con una princesa Ahí te pregunto ¿Qué crees Que respondió El amigo? Dormir con una princesa ¿Tú? Estamos todos Bien pendejos La respuesta Que le dio es Sé lo que quieras Ser Decide tú Y decidió Ser princesa Siempre Nosotros Nos hemos quedado Con la pinche bruja Todo el tiempo Por pendejos Por decidir Sí Estaba la respuesta Y la tuviste En tu mano Y la dejaste ir Porque decidiste Por ella Es que yo pensé Deberíamos De preguntarle A una mujer Ya le preguntábamos A Cris Cris ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren las mujeres? Dinero Ah weón Es que soy el cuento Más viejo Ahora ya hace falta comer Sin más Por el momento Me despido De este bonito Ah casi lo olvido He de decir Que ese día No sé si Han notado En este video Algo distinto Así es Tenemos Tremenda Imagen De Alicia En el país De las maravillas Versión Me estoy derritiendo Porque ando en ácidos Está muy de huevos Aquí podrán ver Bueno Les voy a hacer Algunas Algunas Tomas La verdad es que Está bastante chida Esta es Creación del buen Camila La verdad es que Se la rifó Este día Gracias al Camila Y también estará recordado Siempre en este bonito Canal con esta manta Que ahora Pues nos acompaña En el canal Verdad Por favor Noten que Alicia Tiene tres ojos Así es Y la gran leyenda We are all mad here Que quiere decir Que ya bailó Berta Entonces Aquí está la bruga Que fuma Miren Por aquí la pueden notar Por supuesto Espero haber hecho La toma correcta La manta esta Termina Con los ojos Del gato He de decir Que soy un gran fanático Del libro Me gustan mucho Los libros Ahora que lo pienso Y el libro De Alicia Pues está Está muy chingón Aunque se dice Que el autor Lo hacía Perdón Que el autor Pues tenía Estas ondas Pedófilas Estos gustos Pedófilos En su ser Que bueno Ese ya es otro tema Nos quedamos con parte De su obra Que es Alicia Y el de Braille Así que Bueno Una Una gratitud Y un respeto más Para el Camila Ahora por esta Gran Pues gran creación Verdad Y sin más Por el momento Espero haber apretado Esto que esté grabando Parece que sí Y ahí se ven banda Ah No se olviden Suscribirse Había anotado Lo que tengo que decir Suscríbete A este canal Porque ya no encuentro La hojita Ahí se ven Esta va a ser la Y va a ser la micografía Sal tu cara Güey por favor ¿Y yo? Sí güey Porque esta va a ser La micografía ¿Cómo se llama? La miniatura Así como lo ven No es tan fácil Parecer drogado Y no estar No Estar drogado Y no parecerlo Eso es Eso es Eso es